El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que se presentará la reelección por otros seis años en los comicios presidenciales de marzo de 2018, con lo anterior será la cuarta vez que Putin se postula en unos comicios presidenciales, tras los de 2000, 2004 y 2012. El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, señaló que por el momento permanecerá en Bélgica, a pesar de que la justicia de España retiró la demanda para extraditarlo y algunos cargos por los que era requerido, entre ellos el del delito de rebelión, Puigdemont, también candidato en los comicios regionales del 21 de diciembre, en los que se elegirá quién estará al frente del gobierno de Cataluña, señaló que podría volver a España si ganan las elecciones. En 12 años cada cuatro segundos, fallecerá una persona por algún tipo de cáncer en el mundo, y la cifra de enfermos se incrementará en un 70% debido al acelerado envejecimiento de la población, advirtieron científicos e investigadores de Alemania, señalaron que a corto plazo, se pasará de 33 millones de pacientes con cáncer a 56 millones, y los países con menor índice de desarrollo, principalmente los de América Latina, serán los más afectados. Un estudio realizado por psicólogos de Estados Unidos, reveló que el consumo habitual de pornografía, se asocia con problemas como tensiones maritales, o tendencia a la separación o divorcio entre parejas, incapacidad para relacionarse con el sexo opuesto, o deseos de practicar sexo con violencia, además ocasiona la disminución del valor del matrimonio, adicción al sexo, pérdida de interés en los compromisos, y disminuye la satisfacción del individuo, debido a una percepción errónea de la apariencia física y actividad sexual, al comparar el cuerpo y desempeño de sus parejas, con lo que se observa en la pantalla.